Sí, buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Voy a comentar, Diego, Diego. Diego, presentate rápidamente también, por favor, contanos, pues, dónde estás vos trabajando, estudiando y ya, y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Diego Montañez, yo soy economista de la Universidad Nacional y en el momento estoy vinculado al grupo de investigación de economía y empresa de la Universidad de FIT. Soy estudiante también, ya me falta la tesis de la maestría en economía en EDAFIT y también soy estudiante de la maestría en ingeniería de sistemas de la nacional. Eso es más o menos, y vengo trabajando en el grupo de coyuntura económica junto al profesor, eso es hace bastante ya rato. Entonces, más o menos esa es como mi presentación. Entonces, Álvaro, usted me dice cuándo empiezo. No, dale, y la idea es que paremos a las 12 en punto, ojalá deje 5 minutos 11 y 55 para de pronto más preguntas o algo, y que cada presentador tenga media hora exacta para presentar. Listo, buenas tardes. ¿Me confirma si sí están viendo la presentación para iniciar? Sí, perfecto. Listo. Bueno, en primer lugar, este es un trabajo que hicimos junto al profe Jesús Botero, que ya ahorita él se va a presentar. El profe Jesús Botero lleva manejando los modelos de equilibrio general computable, que es el esquema que manejamos para, digamos, explicar un poquito el fenómeno del COVID. Hace muchos años, digamos que lo que yo he hecho es adaptar el modelo. Es un modelo muy completo, como ya lo vamos a ver. Es un modelo que prácticamente, sin ser muy pretencioso, y pues teniendo en cuenta la revisión muy detallada de la literatura en las revistas más actualizadas, está en la frontera. Y como se van a dar cuenta, van a haber muchos elementos muy interesantes que nos permitió analizar, digamos, los efectos que puede traer este fenómeno sin precedentes, único en la historia, que ya contamos con más de 5 millones de casos, y creo que esta mañana, hace poco, dijeron ya que, afirmaron que incluso América Latina es el epicentro del virus. Entonces, es pertinente analizarlo desde un punto de vista de equilibrio general, porque lo estamos viendo desde varios sectores y desde varios ámbitos, como efectivamente está sucediendo en la actualidad. Entonces, más o menos la agenda es corta. No voy a profundizar mucho en el modelo, voy a profundizar en aspectos que consideramos fundamentales para entender un poquito este fenómeno único en la historia. Y voy a describir un poquito el modelo de equilibrio general computable, digamos, no me voy a meter exactamente a qué, sino cuál es nuestro valor agregado, y por qué es importante para analizar el COVID. Algunos datos interesantes que alimenta nuestro modelo para que vean, digamos, para que mencionen realmente que estos tipos de modelos prácticamente describen en términos computacionales la economía colombiana real. Y luego adaptamos, los modelos de equilibrio general computable se pueden adaptar a cualquier tema de investigación, dependiendo del enfoque, y en este caso lo adaptamos para el COVID. Y finalmente presentamos cinco escenarios de la evaluación del impacto y con unos resultados. Primer lugar, pues obviamente, pues para todos los que están escuchando y para los que van a escuchar, nosotros siempre publicamos estudios, digamos, de coyuntura económica, en la página de AFIP de Coyuntura Económica, y este fue un estudio que se publicó al principio del mes de abril, es un estudio sobre el impacto del COVID, pero, o sea, digamos, hay una serie de estudios que se han ido mejorando y, digamos, se han ido perfeccionando, y este es, como bien lo dijo el profe Jesús Botero, es un working paper, o sea, no es tan sencillo como con un fenómeno sin precedentes estimar y decir que esta va a ser la realidad, sino que lo que queremos es brindar un primer ejercicio de aproximación y a medida que vamos obteniendo más información y más datos y cómo se va, digamos, desencadenando este fenómeno económicamente y, obviamente, en términos de vida, ¿cierto?, vamos a ir mejorando y, digamos, lo que tiene que ver con el análisis económico y el análisis desde el punto de vista más técnico y estadístico. Listo, entonces, como bien lo he planteado, aunque ya ha corrido bastante agua bajo el puente desde abril, digamos, sus conclusiones fundamentales se mantienen. ¿Desde dónde iniciamos este choque? O sea, nosotros, los modelos de equilibrio general computable son útiles en el sentido de que se pueden hacer escenarios contrafactuales. ¿Cuál fue nuestro escenario contrafactual? Entonces, nosotros tomamos como escenario contrafactual el COVID, que lo tomamos como un choque de oferta, pero que es transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque es lo que pasó, digamos, en la práctica, fue cuando el presidente decretó el aislamiento obligatorio para todo el país. Restringió, digamos, lo que tiene que ver con algunos sectores de consumo y con muchas empresas que no pudieron, digamos, los trabajadores ir. Pero, de todas formas, lo que tiene que ver con la capacidad instalada y con las máquinas se mantuvieron. O sea, no es como que pasó un huracán y se desapareció todo, no, sino que ahí están y, digamos, que va a afectar de forma transitora mientras el aislamiento dure, pero vamos a recuperarnos muy pronto o vamos a recuperarnos de buena manera, teniendo en cuenta que toda la capacidad instalada ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra gran conclusión es que tiene que ser un aislamiento muy fuerte, pues, como se ha hecho en el último mes, que afecte, digamos, que afecte un poquito la economía en el segundo trimestre, pero que no dejemos que se alargue bastante porque sí es complicado respecto a lo que tiene que ver con el aparato productivo que se podría deteriorar. Entonces, eso es como lo que, desde ese punto de vista lo vimos, y entonces es un shock de oferta que luego va a desencadenar ciertos efectos de demanda. Entonces, como bien lo dice en la diapositiva, simplemente son unas restricciones de oferta y que obviamente va a causar rupturas de cadenas productivas, pero digamos, en esencia, el mensaje que les quiero dejar es que el equilibrio general, ¿por qué? Porque es un choque que afecta, como ustedes bien lo leen o lo han visto, o incluso lo ven en sus propias industrias o empresas, afecta de forma heterogénea a la economía colombiana. Hay sectores como el turismo, que es un poquito más afectado, y otros sectores, por ejemplo, RAPI, que está creciendo. Entonces, es un fenómeno que afecta de forma heterogénea al país, y eso hace que se necesite no un análisis de equilibrio parcial, sino equilibrio general, para ver, digamos, qué está pasando y cómo se están optimizando y solucionando los problemas en cada sector, y eso genera el agregado de la economía. Entonces, aquí más o menos, en esencia, es un gráfico muy, digamos, muy ilustrativo. Es una versión adaptada que hicimos nosotros en el grupo de investigación de dos manuales súper, súper interesantes, pues son una biblia de modelos computables. Pero en esencia es esto, o sea, un computable simplemente son flujos de ingreso a la economía que, digamos, resume esquemáticamente todas las cuentas y todos los flujos que se tienen entre los distintos agentes de la economía, ya sea la gente de gobierno, la gente de los inversionistas, las empresas y los hogares. Entonces, eso permite, digamos, analizar un poquito de forma agregada, pero también se puede de forma desagregada. Entonces, eso es lo interesante de este tipo de modelado. Ahora bien, ¿cuál es nuestra característica de nuestro modelo? Que usa 12 ramas, como ustedes bien lo saben, las cuentas nacionales tienen 12 ramas productivas, entonces nos acogemos a, digamos, simplemente a lo que se tiene en cuentas del DANE. Exploramos 16 productos, los 16 productos más importantes para el país, por mencionar algunos, el petróleo, el carbón. Y, digamos, una novedad distintiva de este modelo es que nosotros vivimos en una economía colombiana que no podemos olvidar la informalidad. O sea, la informalidad es muy alta en el país. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los factores productivos, el capital, pero especialmente el trabajo, se divide en el calificado y el no calificado, pero especialmente el no calificado se divide en asalariado y en el no asalariado. Eso permite un mejor análisis, digamos, más profundo de lo que tiene que ver con los temas laborales y empleo, y especialmente en lo que tiene que ver con análisis redistributivos por, digamos, la característica de la economía colombiana. Digamos, eso es importante mencionarlo porque eso permite unas estimaciones un poquito más consistentes con la realidad del país. Adicionalmente a esto, nosotros también vemos que la economía colombiana tiene cierto comportamiento de primarización del perfil exportador. Entonces, nosotros lo que tenemos es una modelación tipo MELIS. Simplemente esos son, digamos, en resumen, agentes heterogéneos del comercio internacional que el que mayor tenga productividad, digamos, son los a los que les vamos a demandar esos productos o lo que nos demandan esos productos. Y finalmente, un sistema lineal de gasto que nos ayuda a que no solamente nosotros tenemos dos productos, sino que tenemos una canasta de productos y eso permite un análisis más serio de equilibrio general. Entonces, bajo este modelo que se ha construido, digamos, durante muchos años, lo que se hizo fue, bueno, analicemos qué va a pasar con este COVID. Entonces, el COVID nosotros lo interpretamos en ese momento como un shock de oferta, pero un shock de oferta que va a afectar a la productividad de forma heterogénea a cada sector. Y de acuerdo a ese shock de oferta, eso va a desencadenar como los, digamos, dentro del modelo se está optimizando, los hogares se están optimizando, los inversionistas se están optimizando. Entonces, lo que hace es que ese shock de oferta te transmite y desencadena fenómenos de demanda bastante peculiares, como lo que tiene que ver con el consumo y con lo que tiene que ver con la caída drástica de la inversión, como se pudo ver en la última publicación de las cuentas nacionales. Otro tema fundamental, y aquí ya voy un poquito apurando, y es la base de datos, o sea, este modelo realmente su corazón son las cuentas nacionales. Digamos, el corazón de este modelo es la matriz de contabilidad social, que en inglés se llama la SAN, que está calibrada en 2018. Nosotros tenemos unos expertos, por ejemplo, Mateo Arellano, que él ha manejado la calibración y lo que hace es, con los datos de cuentas nacionales, de las cuentas económicas integradas de la matriz de utilización, simplemente se estiman los parámetros reales que se están experimentando en el modelo 2018, digamos en el año 2018, y con eso, teniendo un año estable, nosotros podemos calcular cuál va a ser la senda futura de la economía colombiana y en este caso, cuáles son los efectos y el impacto económico que va a tener el COVID, teniendo en cuenta la calibración de 2018. Aquí yo creo que este gráfico lo resumen súper bien. Yo creo que es esencial la parte de la recolección de datos, recolejamos unos datos, obviamente tardamos bastante tiempo, pero se hace de forma detallada, o sea, se tiene a cuatro dígitos, incluso para hacer análisis más sectoriales. Además de que incluimos un análisis en el paper de casos de COVID, cómo iba el análisis de casos de COVID, cómo iba ese crecimiento, con un modelo, decir, muy convencional que se ha estimado en este último año, especialmente por la pandemia, de forma creciente. Y además, nosotros le incluimos un modelo del gobierno para replicar lo que tiene que ver con la regla fiscal, teniendo en cuenta todos los programas sociales que está haciendo el gobierno nacional, que son únicos, digamos, y nunca se habían vivido tantos programas sociales en la historia y tanto gasto público, que podría deteriorar también el déficit fiscal y además de, digamos, toda esa coyuntura petrolera que tenemos en el momento. El módulo laboral también es muy bonito, yo creo que es muy bonito y eso podría dedicarse uno casi todo un día a explicarlo, pero simplemente lo que nos ayuda es a distribuir, digamos, cuáles son los informales y los formales. Y con todas esas bases de datos, lo que hacemos es, es con unos, digamos, estimar las ecuaciones del modelo, que son las ecuaciones normales que uno ve en cursos de microeconomía básica, que son de funciones CES, funciones CODUGLAS, funciones CES, de acuerdo a la característica que tenga el mercado, y calculamos un escenario base, lo simulamos replicando la economía del 2019 que creció un 3.3% y luego con ese escenario base calculamos los shocks transitorios. Entonces, en este caso nosotros estimamos un CG para el COVID, o sea, lo llamamos CG de COVID y el COVID se genera, digamos, se construye como un shock transitorio. Cabe aclarar que es un modelo anual, pero nosotros fuimos un poquito más allá y empezamos a construir los impactos sectoriales de forma trimestral, digamos, más desde el punto de vista intuitivo, de lo que veíamos dentro del grupo de investigación, cuáles eran los sectores que más se iban a ver afectados, como se va a mostrar a continuación. Más o menos el esquema, este me parece un gráfico hermoso, espectacular, porque lo que hace es resumir lo que hace el modelo, cómo se alimenta del trabajo calificado y no calificado, el trabajo informal y formal que es tan importante en el país. Y creo que nosotros dentro del grupo, ese es uno de los sectores que más se va a ver afectado, por eso necesitamos analizar ese mercado. Y luego con nuestro valor agregado de ambos, de estos factores productivos, construimos el producto total y con el producto total construimos cuál va a ser la modelación del mercado externo. Y ya, pues, para llegar a la parte más bonita del modelo, que tiene que ver con un esquema CRM, y es en esencia tres ideas. Y es, bueno, la economía colombiana, ¿qué tiene que hacer respecto a este fenómeno único en la historia? Entonces, primero contener el virus, ¿cierto? Porque tenemos que salvar lo más que podamos en vidas. Luego revertir ese choque negativo de oferta, ¿cierto? Tomando ciertas acciones que se han tomado, por ejemplo, las ayudas sociales, lo que tiene que ver con ingreso solidario, y familias en la acción y ese tipo de programas. Y, por último, mitigar los efectos de la crisis sobre la población, extendiendo una red de protección social. Entonces, eso tiene, digamos, en esencia, son estos tres ejes que nosotros los usamos para construir los escenarios. Entonces, acá están los escenarios. Son cinco escenarios que estimamos. Escenario número uno es el escenario base donde estábamos creciendo, íbamos bien, la economía colombiana iba bien y podía crecer más o menos a un 3% o un poquito más. Y lo que hicimos, bueno, de acuerdo a ese escenario base, empezamos a estimar cada escenario sin contención, es decir, donde no teníamos medidas por parte del gasto público del gobierno nacional. Un escenario con contención, un escenario con contención y con mitigación, y un escenario donde le agregamos esa contención y mitigación, pero además tenemos en cuenta un poquito lo que tiene que ver con el sector externo, porque las remesas y la inversión extranjera directa prácticamente financian la cuenta corriente y eso hace que sean importantes para lo que tiene que ver con los flujos de inversión y con la cuenta del resto del mundo. Entonces, teniendo en cuenta esos cinco escenarios, nosotros lo que hicimos, pues, inicialmente fue, bueno, ¿cuál es la participación de cada sector en los últimos 20 años respecto al PIC? Y respecto a eso, nosotros hicimos una ponderación teniendo en cuenta cuál iba a ser el impacto que va a tener la productividad o la caída de la productividad en el comercio, en la administración, en la industria y en cada uno de los sectores. Es muy importante aclarar que en Colombia siempre el comercio y la industria han sido súper importantes y creo que el PIC va a tener una contracción muy fuerte por esos dos sectores, como ya se notó en el primer trimestre con los datos, pero en el segundo trimestre puede ser un poquito más alta. Entonces, acá resumen, acá, digamos, resumimos nosotros cuál es la caída de la productividad que nosotros estimábamos en ese momento. Lo que hacemos es irnos a las cuentas de forma detallada, por ejemplo, comercio. Entonces, en comercio hay comercio de restaurantes, hay comercio de tal cosa, hay, digamos, de forma detallada hay varios subsectores. Nosotros estimábamos cuánto podría ser la caída de cada subsector y de acuerdo a eso hacíamos la ponderación del comercio y luego con la ponderación del comercio de acuerdo a la participación que tienen en el PIC hacíamos la caída que podía tener en ese modelo y ese era el choque que incluíamos sectorial. Vean que en algunos sectores nosotros no lo incluimos, por ejemplo, la agricultura, la minería, la electricidad y la tecnología de información, pero digamos que lo que queríamos hacer era ver cuál era el impacto económico de acuerdo, digamos, de forma heterogénea en cada sector y cómo afectaba eso a la economía colombiana en los siguientes trimestres y, digamos, a final de año. Cabe aclarar y es muy importante acá como para que estamos trabajando en esto, estamos trabajando para, digamos, con todo lo que tiene que ver con un modelo que se llama no casi ni con inteligencia artificial para tratar de estimar un poquito de forma más rigurosa y obviamente con los últimos datos que se presentan en el indicador de crecimiento de la economía y de todo lo que tiene que ver con cada uno de los sectores para estimar de forma un poquito más rigurosa y técnica lo que tiene que ver con estos choques para reflejar un poquito lo que se está presentando en los datos. Adicionalmente a eso, nosotros también hicimos el choque del petróleo que teníamos un petróleo de 55 dólares y pasamos a 30 dólares. Ustedes saben que es muy importante el petróleo para la economía colombiana porque es prácticamente un poquito o una participación alta de lo que tiene que ver con las exportaciones y es la renta fiscal, digamos, de mayor valor. Entonces acá, yo quiero enfocarme acá para ya terminar la presentación y es que nosotros hicimos escenarios en contención, ¿cierto? Y el escenario con contención, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo, fíjense acá, que en el escenario con contención lo que estamos haciendo es que nosotros pensamos, hey, no, tenemos que contener este fenómeno, es decir, tenemos que aislarnos y tenemos que salvar lo máximo de vidas posibles, pero que hagamos que el choque, el choque de productividad y que el choque, digamos, en la economía colombiana sea muy fuerte en el segundo trimestre y eso nos ayude a que ya en el tercer trimestre y cuarto trimestre, listo, volvamos otra vez, volvámonos productivos, retomemos todo lo que no pudimos hacer y mejoremos, digamos, recuperemos empleo, recuperemos actividad productiva, recuperemos productividad y eso hacía que el impacto en términos globales o en términos del PIB iba a ser un poquito menor, como se ve acá en el gráfico, que ese era el que yo quería mostrarles, es, miren que tenemos los cinco escenarios, entonces los cinco escenarios los calculamos por trimestre, pero miren, yo quiero que miren el que dice con contención, con contención y mitigación y contención, mitigación y caída de flujos de capital y remesas, vean el segundo trimestre tan fuerte que nosotros estábamos estimando junto al profesor Botero, estábamos estimando una caída bien fuerte, pero fíjense que el tercer y cuarto trimestre se recuperaba de una manera, especialmente el cuarto trimestre se recuperaba de una manera más óptima, en cambio, si nosotros no generábamos escenarios sin contención, lo que hacía es que el efectivo iba a ser peor, llegábamos a un tercer y cuarto trimestre negativo y a pesar de eso, y perdón, inclusive eso, el efecto total era casi de un menos 3.9%. Es importante aclarar que aquí lo hicimos simplemente con la primera, con digamos, hasta la primera cuarentena que estimaron que era más o menos como un mes y faltaría actualizar lo que se tiene que ver con este otro mes que tuvimos de cuarentena hasta final de junio, o hasta final de mayo, perdón, y eso de pronto podría profundizar un poquito los resultados. Pero digamos, en esencia, se mantiene el corazón que queremos decir y es, vea, si nosotros nos sacrificamos este segundo trimestre, puede que nosotros tengamos unos impactos globales en la economía colombiana y en el empleo un poquito menores y podamos salvar un poquito más empleos respecto, y actividad productiva respecto a si no, si no hiciéramos nada en escenarios en contención. Acá tenemos algunos resultados por sector y ya simplemente para cerrar la presentación y cumplir con el tiempo, es muy importante, digamos, se ha planteado mucho en lo que tiene que ver con economistas y epidemiólogos y existe un debate como, hey, pero si las cuarentenas sí está haciendo, sí es lo que se necesita, o sea, son los meses de encierro impuestos por el gobierno de la política correcta, yo creo que aún no tenemos respuesta completa a eso, porque como vemos hay países que, como Suecia, que simplemente dijeron la inmunidad al rebaño y no van tan mal, pero hay países que, por ejemplo, en América Latina como Brasil y Perú, Brasil no fue tan serio en sus políticas y va muy mal, Perú fue serio en sus políticas pero va mal, entonces no es como una conclusión en general que uno puede decir, hey, sí, la política sirve o no sirve, pero entonces por eso es tan importante evaluar cuantitativamente con estos modelos computables que nos permiten hacer esas evaluaciones y con la realidad de los datos, porque es la realidad de los datos de la economía colombiana, de las cuentas oficiales y con esos, digamos, hay nuestra tarea como investigadores, nuestra tarea como académicos y, digamos, estimar cuál puede ser el real impacto y sobre todo lo que tiene que ver con el empleo y lo que tiene que ver con la productividad, lo que tiene que ver con la actividad económica sectorial, sabiendo que hay sectores que van a ser mucho más afectados que otros y que su recuperación va a tardar demasiado, va a tardar demasiado, entonces eso, eso, eso hace que tengamos que aquí en Cuantil hacer modelos un poquito y no solo acá, sino en los grupos de investigación y las entidades, modelos un poquito así serios para estimar efectivamente si es correcto este tipo de políticas y si se está haciendo bien las cosas como parece que Colombia está saliendo bien, lo hubiera hasta el momento. Adicionalmente, que hay muchas elecciones, que tenemos que fortalecer el sistema de salud y garantizar que, digamos, no se dañe el límite de las UIs y, pero sin dejar, digamos, el mensaje es sin dejar que la cura sea peor que la enfermedad, o sea, no podemos decir que vamos a estar en cuarentenas todo el tiempo y que vamos a prohibir a todas las empresas no salir porque tenemos que evaluar cuál, hacer un balance de, bueno, sí, tenemos que contrarrestar la propagación del virus, pero también tenemos que tener en cuenta los impactos económicos y yo creo que este es el trade-off que se tiene a nivel internacional, no solo en Colombia y eso era lo que le queríamos compartir. Finalmente, las medidas de contención deben ir acompañadas por medidas de mitigación y reparación. Yo no profundizo tanto en estas medidas porque ya el profe Jesús en la siguiente presentación lo va a hacer, pero la mitigación simplemente lo que yo creo que tiene que buscar es evitar el intenso sufrimiento de los más vulnerables. En Colombia yo creo que la informalidad va a ser de los sectores más afectados. Como se pudieron ver en la última actualización del DANE, se perdieron prácticamente 1.8 millones de empleos y la tasa de desempleo está subiendo de forma considerable, pero especialmente digamos uno de los sectores más vulnerables tiene que ser es la informalidad que lo afecta de forma muy muy importante y eso hace que tengamos que hacer tomar decisiones importantes respecto a esos sectores y hacer una reparación para preservar y habilitar de nuevo el aparato productivo y digamos luchar contra este virus de la mejor forma posible y bueno finalmente de alguna manera son un crédito contingente y se paga con impuestos futuros digamos que hay medidas que se pueden realizar de forma rápida y que en el futuro podemos pagar ciertos digamos todos los programas sociales que estamos haciendo pero lo importante es salir de esto para evitar la destrucción del aparato productivo que creo que es el mensaje principal. Muchas gracias por su tiempo y te quiero quedo atento a las preguntas. Diego muchas gracias pues como estamos ya un poquito por encima solamente una pregunta rápido Diego porfa. Gracias realmente son dos pero bueno si quiere contestar solo una por temas del tiempo la primera es no entendí bien el canal por el cual ante la apertura total en el mediano plazo el output económico es tanto peor que ante el encierro y la segunda pregunta es en algún momento mencionan que se busca minimizar la cantidad de muertes que hay en la sociedad pero no entendí si eso es parte de alguna optimización o cómo entra esto en el modelo. Yo contesto básicamente lo que hace el modelo es que había una primera previsión de cuánto se afectan los sectores por el hecho mismo de que estuviéramos en una fase de pandemia. después la cuarentena profundiza el costo sectorial y entonces hace que sea mucho más fuerte el impacto. Lo que suponemos es que uno hace eso es fundamentalmente para lograr que pueda salir más rápido y entonces la trayectoria de salida que suponemos para el tercer y cuarto trimestre es más rápida que si hubiéramos dejado que simplemente el efecto de la pandemia se extendiera en el tiempo. No hay ningún mecanismo de optimización simplemente trataba fundamentalmente de entender de qué manera había un costo en el presente con un intento de buscar un beneficio en el futuro pero en cierto sentido el modelo que le voy a presentar enseguida sí aborde ese tema y entonces si quieres dejamos la pregunta para después de la exposición mía. Ok. Gracias. Jonathan así súper rápido por favor.